Esta semana la Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso de contagio de viruela del mono a un perro, el cual fue infectado por sus dueños en París, Francia, según la revista científica The Lancet. El perro de raza galgo italiano de cuatro años convive con una pareja de hombres que en el mes de junio ya habían sido diagnosticados con el virus y 12 días después el can también comenzó a mostrar síntomas de la misma enfermedad. Si esta transmisión de humano al perro se ha producido en un núcleo familiar realmente no es algo que no cabría esperar, pero realmente tenemos que analizar cómo se desplaza el virus de una especie a otra y cómo lo hace, porque también es interesante ver cómo se adapta el virus en otras especies y cómo evoluciona. Los expertos hacen hincapié en este tema, pues les preocupa que con el primer caso de viruela del mono detectado en un perro pueda derivar en una transmisión mayor a otras especies de animales y una mutación del virus. Esta es una de las situaciones más peligrosas. Y luego también otra preocupación es que el virus se transmita en grupos animales con una gran densidad. Y ver cómo se va transmitiendo de una especie a la siguiente a la siguiente. Es decir, la preocupación es que la propagación del virus sea muy rápida entre las especies. Y por otra parte, los animales, las mascotas no representan un riesgo para las personas ahora. Pero es importante que los animales se sometan a pruebas y demás, por supuesto. Sobre todo cuando se convive estrechamente con estos animales. Bueno, en el pasado no contábamos con este tipo de informes. Estamos trabajando ahora en ellos. Pero lo importante es tener en cuenta que el perro puede propagar el virus a otros animales y no que el perro infecte a otros humanos. Un mensaje importante. Lo que necesitamos es ser cautelosos, estar ojo a visor en cuanto a la propagación. Porque estos virus, cuanto más se transmiten, más evolucionan. Y cabría la posibilidad de que sigan infectando a otras especies y de que el virus siga evolucionando. Los expertos de la OMS han recomendado mantener aisladas a las mascotas en los hogares donde haya humanos infectados con la viruela del mono. La OMS también ha dicho que trabaja con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización para la Agricultura y la Alimentación para continuar investigando y analizando este tema. Gualquiria Chavarría, Voz TV.